qué tal amigos cordialísimo saludo bueno hoy les traigo este jueguito que se llama cadógeno este es un juego que se puede jugar en solitario o se puede jugar en parejas o tres o cuatro personas dependiendo como quieran realizar este juego este es un jueguito de origen japonés este es un juego que estimula la agilidad mental la concentración el pensamiento lógico la paciencia también aumenta la capacidad de memoria que se requiere para este juego se requiere un tablero como ustedes ven aquí con cuatro espacios sí círculos en colores dibujados en su interior y cuatro fichas de formas diferentes y una tabla de niveles las cuatro fichas se las voy a mostrar aquí voy a mostrarles primero una tabla que digamos vacía sí y esta sería una de las fichas una ficha esta sería otra ficha que puede ser digamos que en forma de u esta sería la otra ficha y la última ficha sería esta que sería como una h una u y una h para que lo vean allí de esa forma esta vendría haciendo que digamos como una n y esta vendría haciendo que como una especie de ese bueno de todos modos estas son las fichas para jugar cadógeno y una vez voy a aprovechar este momento para para explicarles algunos de los de los suscriptores que me piden cada rato que haga que haga un vídeo donde muestre yo la forma como hago los juegos pues bueno los juegos son muy sencillos yo utilizo como ustedes ven esto es una tablita si esto es en mdf de tres milímetros entonces inicialmente yo utilizo utilizaba tablas digamos de mayor tamaño o de mayor grosor como ésta si esta es una tabla en pino que está desde dos centímetros o 1.9 más o menos tiene esto desde de ancho y la tabla pues viene más o menos de tres metros está creo que es de 24 centímetros hay de 19 centímetros hay de 15 centímetros bueno hay más anchas todavía hasta 60 centímetros encontrado entonces esas son las tablas que yo que yo utilizo para los juegos en este caso del cadógeno estoy utilizando una tablita así que éstas si vienen es por láminas que vienen de creo que 215 x 244 más o menos de de ancho entonces yo las hago recortar donde la compro pido que me la recorten desde diferentes tamaños como como éste por ejemplo o como dependiendo del tamaño que yo quiera así me las cortan por ejemplo como éste que yo hice con con babel o éste así que es un rectángulo si éste se lo utilicé para hacer se me olvidó el nombre de éste pero ya bueno en todo caso son tablas como ustedes ven o tablitas en mdf aquí le dicen mdf aquí en colombia entonces esas son las tablitas que yo utilizo como hago el jueguito por ejemplo en el caso de de cadógeno si yo tengo una plantilla con estas perforaciones si tengo una plantilla con estas perforaciones si utilizo la plantilla para seguir abriendo más perforaciones con una broca de éste que me da este tamaño una broca que es parecida a la broca que se utiliza para para abrir las perforaciones de las para las bisagras en las puertas de digamos de cocina las puertas de madera pequeñas y estas perforaciones yo utilizo las dos tablas es esta y ésta les iba a mostrar les iban o ya les voy a mostrar una una muestra de cómo como hago yo digamos los colores digamos los colores los pintó acá si como ustedes ven aquí tengo una tabla pintada con colores y esta tabla la colocó yo así así y así me da la el fondo que hay acá que sería éste y haciendo este mismo que hay acá así sería este mismo entonces ese fondo y luego tengo estas dos tablitas las pego las pego y con que las pego con colbón y por acá le coloco un marquito que compro también los bastidor citos en madera estos vienen de creo que de 1.5 por 1.5 sí entonces le pongo le pongo acá a los laterales y aquí en el centro le coloco también hasta los bastidor citos estos entonces de esa forma hago yo digamos en el caso de decadógeno está la forma como yo hago este juego bueno amigos la tabla ustedes ven aquí una tabla que es con unos niveles esta tablita apenas tiene 50 niveles yo tengo para este juego más de 100 niveles sí y el objetivo cuál es del juego el objetivo del juego es dejar estas fichas aquí dentro del tablero de forma que nos dejen de forma que nos dejen el nivel que nosotros busquemos acá digamos por ejemplo no sé si este si está aquí este nivel 2 2 azules y una roja vamos a ver si existe 2 azules y una roja hay de 3 no bueno este podría ser otro nivel como yo les digo entonces digamos en ese caso entonces se saca la tablita yo tengo yo tengo este mismo juego que lo compré hace varios años en donde viene con con tarjetas y con tarjetas y cada tarjeta es un nivel pero de esas creo que no vienen sino como 48 niveles o 48 tarjetas entonces por cada lado viene un nivel de la tarjeta yo lo tengo aquí así y lo voy a sacar en que sean 100 niveles 100 niveles entonces el objetivo cuál es de acuerdo al nivel que nos presenten acá dejar aquí de forma que se vean los colores que nos indica el nivel por decir algo voy a hacer este nivel vamos a ver qué nivel hagamos este este el centro este este es el nivel 28 dice que que tiene tres blancos tres blancos uno verde y tres rojos este es el que les estoy indicando tres rojos uno verde y tres blancos entonces cuál es la idea dejar aquí tres blancos uno verde y tres rojos en el tablero entonces vamos a ver cómo los cómo los cómo los cómo lo hacemos sacamos las fichas o las vamos acomodando poco a poco tres uno verde dijimos no tres rojos y tres blancos veamos aquí por ejemplo tenemos dos rojos aquí por ejemplo tenemos uno blanco acá tenemos uno blanco y uno verde nos hace falta uno blanco y uno rojo con este no podemos hacerlo aquí de ninguna forma no nos sirve por acá no nos sirve por acá digamos que dejamos aquí este rojo solo aquí aquí dejamos uno verde ahí 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 me faltan dos tres blancos bueno ahí no nos sirve tres blancos dejamos que aquí dejamos un rojo acá dejamos así un rojo y uno blanco acá tenemos dos verdes vamos a ver si no son que ah es es tres rojos tres blancos bueno digamos que acá tenemos tres rojos uno blanco este por acá no sirve digamos acá hay dos verdes no nos sirve dos verdes digamos acá tenemos un verde y uno blanco acá tenemos dos rojos vamos a decir que podemos ah no aquí no podemos armar el el blanco podríamos hacerlo aquí así ahí que tenemos tres un rojo dos rojos tres rojos dos blancos y uno verde dos rojos tres rojos uno blanco como ahora si con este logramos tapar todo un rojo uno dos tres uno dos tres dos verdes un rojo dos blancos uno verde uno blanco bueno ah me falté un rojo un rojo un rojo uno Gallego dos六 un rojo uno 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 un bro ve uno accessories un rojo uno un rojo dominating Bien. Bien. Bueno amigos, por fin. Entonces aquí tenemos tres rojos, uno, dos, tres blancos y uno verde. Como dice acá, el nivel número 28. Como ustedes ven a veces es dispendioso, nivel 28. Tres blancos, uno verde y tres rojos. Tres blancos, tres rojos y uno verde. Así como este nivel, hay varios niveles que son así algo dispendiosos. A veces le da uno de una el nivel. Y entonces aparentemente no se ve como difícil. Porque no es difícil, es simplemente de concentrarse y echarle cabeza. Por eso les decía yo que este es un juego de agilidad mental. De concentración, un pensamiento lógico. Y como ustedes ven, de paciencia. Es de paciencia. A los amigos que les haya gustado el juego y quieran realizarlo. Es muy sencillo. Si quieren, si quieren, me escriben al correo. Ustedes ya lo conocen. ¿Sí? El correo que es hectorjoselo.com ¿Sí? Hectorjoselo.com O sea, mi nombre es Héctor José López. Entonces, se unen allí los dos nombres. Y las dos primeras letras del apellido. Héctor José L.O. Entonces, ese es el correo. Héctorjoselo.com Entonces, yo les, a vuelta de correo. Yo les voy a enviar la plantilla. ¿Sí? La plantilla del juego. Luego, cómo van ubicados los puntos de los colores. Y fuera de eso, les mando también cómo van las fichas. Cómo son las fichas. Entonces, como yo no sé, en otros juegos les he explicado. Serían cuadrículas de, como ustedes ven acá. Una, dos, tres, por tres. O sea, nueve cuadrículas. Un cuadrado con nueve cuadrículas. Y allí podemos ubicar los colores. Y lo mismo para las plantillas, ¿no? Para las fichas. Las fichas también serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve cuadrículas. Entonces, simplemente cortan las figuras. Esto lo pueden hacer en cartulina. Yo les mando la plantilla. La imprimen. Recortan las figuritas en cartulina. Y lo mismo pueden recortar la plantilla de cómo va el juego. Aparte de eso, digamos, ya después de que ustedes hayan elaborado el juego. También pueden armar ustedes mismos sus propios niveles. O si no, yo les mando copia de este de cincuenta. Como les digo, yo ya tengo más de cien niveles. ¿Sí? Que se pueden crear. Ustedes mismos pueden crear los niveles como gusten. Ustedes acomodan las plantillas aquí como quieran. Digamos, aquí. Ya, por ejemplo, esto puede ser otro nivel. Digamos, tres rojas, tres blancas, una verde y una amarilla. Digamos, aquí en este caso, cuatro rojas, una blanca, dos amarillas y una azul. Esos son los niveles. De esa forma se van sacando los niveles. Yo creo que no es nada difícil, amigos. Espero que les haya gustado. Aquellos amigos que les gustó, por favor, no olviden darle like, me gusta al juego y hacer sus propios comentarios. Gracias a ellos, preguntas que yo siempre les estaré contestando allí lo que ustedes pregunten. A los amigos que llegan por primera vez al canal, los invito a que se suscriban. Le den click a la campanita roja para que sigan recibiendo videos, otra voz, notificaciones de juegos como este que estoy subiendo constantemente al canal. Quiero darles muchas gracias a los amigos que han estado muy atentos allí al canal, haciendo sus comentarios. El 99.9% de sus comentarios han sido muy positivos. Eso me agrada mucho. No quiero decir que el 0.01% sea negativo, no. No, son constructivos también, sino que a veces se expresan de una forma que no es como la debida, pero de todo modo yo los respeto y a ellos también les doy mi saludo. Que tengan un fuerte, un buen y gran descanso. Les invito para el próximo video, voy a hacer un jueguito con bolitas, como estas que ustedes ven acá. Son bolitas, son fichitas de bolitas, estas bolitas son de madera, lo voy a hacer con bolitas de cristal y bolitas de madera. Las bolitas de madera yo las pego con colbón o con ega, pues, pegante para madera y las de cristal las pego con silicona caliente. Aunque algunos de estas fichas también vienen pegadas con silicona caliente. Pero bueno, el jueguito se llama pirámide de bolas. Tengo, tengo, bueno, siempre son varias formas de armar la pirámide y con diferentes figuras de las bolitas. Y con eso espero que les agrade para que ustedes puedan hacer esto con sus bolitas de madera o las bolitas de cristal. Bueno amigos, un fuerte abrazo, que el Señor les siga bendiciendo.